El Museo Histórico Casa de los Tratados fue el escenario donde el miércoles 18 de marzo se firmó el Acuerdo Definitivo de Límites Territoriales Internos entre los cantones Cuenca y Girón. Por la capital Azuaya acudió en representación del alcalde Marcelo Cabrera la concejal Dora Ordóñez. Por Girón, el alcalde José Miguel Uxca. La prefecta encargada María Cecilia Alvarado asistió en representación de la Comisión de Límites Técnico Jurídico de la Prefectura de la Azuaya. El conflicto determinado por la Conali como número 4 Girón Cuenca identificaba el principal desacuerdo en lo referente a la posesión del templete a los héroes de 1829. El acuerdo pacífico llegado manifiesta que Girón y Cuenca van a compartir el templete de Portete, el obelisco en Cuenca y el monumento para el cantón Girón. Al oeste el límite es la línea de cumbre y al este es el carretero Portete-Pongo. Además compartirán el cerro guapajeo en donde los primeros beneficiarios van a ser las comunidades que van a saber a dónde acudir para ofendir sus obras con toda seguridad y ahí estaremos nosotros como autoridades para apoyarlos. Estos acuerdos de integración, de solidaridad nos permitirán trabajar precisamente en los proyectos que han sido planteados que servirán para el desarrollo de nuestros territorios. porque los pueblos no pueden ser conflictivos, un pueblo tiene que mantener en sus fronteras buena vecindad y eso es lo que hemos planteado con San Fernando, hemos ratificado con ellos nuestra buena vecindad, hemos ratificado con Santa Isabel nuestra buena vecindad con ellos, hemos ratificado también hoy con Cuenca nuestra buena vecindad con quienes participamos de tantos beneficios desde Cuenca o para Cuenca o desde Girón para allá o para el sur, ratificamos nuestra convivencia con nuestros vecinos, en este sentido esta ha sido más bien una oportunidad para acercarnos a las autoridades, acercarnos entre pueblos, entre familias y definir en especial nuestras responsabilidades administrativas. Las partes resolvieron solicitar al Presidente de la República de acuerdo a la disposición primera de la ley para la fijación de límites territoriales internos. El programa de desarrollo denominado Complejo Turístico Parque Cívico Templete del Portete que comprende los siguientes proyectos. Primero, protección de los recursos naturales en la zona limítrofe entre los cantones. Segundo, apertura, ampliación y mejoramiento de la vía Portete o apajeo vía Cuenca-Loja a nivel de la carpeta asfáltica, el mismo que nace de las necesidades detectadas por la población dentro de este proceso de participación.